¡Me encanta! Oye, el chileno patiferro, ¿ah? No, no era Julián, ya voy a decir... ¡Tanto el chileno viviendo afuera! Los jóvenes, sobre todo, están viendo mucho... ¡Hola! ¡Qué lindo su... todo el estilo! Una platita que le presté en el colegio. ¿Qué cosa? Una platita que le presté en el colegio a Julio César. ¡Sí! Como amigo con Julio César. ¿Cómo se llama usted? Ítalo Fideli. ¿Cuánto? Ítalo Fideli. Ítalo. ¿Le deís plata a Julián? ¿Julito conoces a Don Ítalo? Lo conozco, compañero mío de colegio, desde primero básico... Él es Ítalo. ¿Te escuchaste? ¿Te escuchaste hablar de él? Sí, él es Ítalo. La Monsi me ha escuchado hablar de Ítalo. Le debo un pan con mortadela y un néctar. Que una vez me compró... Un pan con mortadela y un néctar le deo. Suman como tres lucas. ¡Ah! ¿Esto es real? ¡Esto es real! Hay que... Dice que alguna vez te compró un néctar y un pan con algo. No. Ahí compró un salmon. O sea, ahí quedamos al día. Y recuerde... Compañeros. Y recuerde la movida que le hice la semana pasada. Que no se olvide de eso. No voy a licitar si se puede saber. El que me usa de palo blanco, pero no importa. No voy a contar más. No te lo puedo creer. Ayer me salió bueno para la talla. Pero... Diablo. Por suerte me alejé de él. Ah, ¿en serio? Sí, sí. ¿Pero usted me está hablando en serio? Sí. Ah, no está palanqueando. Sí. No me asuste, amigo, que yo llego a sudar. Julita, me estoy pasando cualquier rollo. Oye, pero espérale. ¿Hace cuántos tipos que se conocen? Estuvimos juntos. ¿Pero se siguen juntando? Sí. Siempre. Todos los días nos llamamos. De hecho, yo le doy todas las cuñas para la parte técnica. Que él no maneja mucho esas cosas, yo lo apoyo. Para que siga avanzando en su carrera. O sea, hay un sustento importante. Del Socavón, él era el que me era. Parte del éxito de Julio. Del Socavón. Que estaba en España, viene a pasar la Navidad. Dígame, Julito. Del Socavón. Es que quiero decir que Julio habla mucho de Ítalo Fidel y a tal punto que yo no conozco a Ítalo, para que le cuentes. Pero ya sabía el nombre porque es tu compañero curso. Sí, mi compañero del colegio. Sí, sí. La verdad es que no me gusta mucho hablar de él en público porque el hombre se porta mal, pero la verdad es que, pero bueno. Pucha. Una casualidad. Una casualidad. No voy a hablar, no voy a hablar yo. No voy a hablar yo porque el hombre, bueno, yo creo que voy a encontrar la luz de que cuando tú, se casó y todo el asunto, tuvo su pareja, pero este último tiempo se enyeguéseó. ¿Se qué? Enyeguéseó. Enyeguéseó. Que el hombre es del sur, ah. Realmente lo perdimos y, bueno, yo estoy tratando de que retome de nuevo las buenas sendas y... Sí, sí, verdad. ¿Lo perdió Julito? Lo perdimos, está pasando por un camino oscuro. Yo creo que... Lo podemos charlar de nuevo. Me cae muy bien. Lo podemos charlar de nuevo, sí. ¿Y cómo lo encarrilamos entonces? No le dé más micrófono a Fidelia. Hay que colocarle un poco de esas cosas que usan los caballos acá para... Antes que irá para el lado. Claro, sí, sí. Pero el hombre, lo que pasa es que yo creo que es un hombre que necesita amor, necesita contención y eso es lo que él busca de repente. Gracias, amigo, gracias. Yo no voy a estar solo. Sí. Te van a poner retorno, Julito, para que te puedas comunicar directamente con Ítalo, que no sé que también te está dejando bien parado, Julito. Me encanta Ítalo. Póngase otro para que lo pueda escuchar ahí mejor. Mira, salúdanos, Julito, nomás. Hola, Julito, César, ¿cómo estás? Bien. De ayer en la noche que no nos hablábamos, ah. Sí, de ayer en la noche que no nos hablábamos y no quise asistir, discúlpame. Pero es que realmente de repente esas juntas a mí no van conmigo. Exactamente. Entonces, por eso te tuve que dejar a un lado. Oye, Ítalo. ¿Sí? ¿Qué está hablando? Ayer en la noche. Hola, Monse. Hola, Ítalo. Me siento amiga tuya, te lo juro. Hola, Monse. En serio, gustazo, Monse. Y te felicito la paciencia que tienes de estar ahí, al lado de ese hombre. Oye, primera vez que alguien me reconoce eso. Te lo agradezco tanto, Ítalo. Sí, yo no sé. No sé si hiciste algo mal, Monse, en la vida que te mandaron esta prueba tan grande. Ay, Ítalo. Ítalo. Oye, Ítalo. No es fácil ser compañero. No es fácil, te lo digo yo, que no es fácil ser compañero de una persona así. Oye, eso te iba a decir... Bueno, bueno. Todos llevamos nuestra cruz en la vida. Y nuestra cruz se llama Julio César, Ítalo y yo. Junto en este dolor, dices tú. Así es. Oye, Ítalo. Pero yo creo que como una carreta, como una carreta entre dos huelles, se lleva mejor la carga. ¡La compartimos! No, Julio César, una bella persona, me están obligando a que diga eso en todo caso. Oye, Ítalo, ¿por qué no venías a conducir con nosotros? Tenís cualquier talento. Nos vamos al consejo nacional de televisión. No, es que no quiero hacerle sombra a Julio César. Es verdad. Ya, igual se entiende. No quiero hacerle sombra a Julio César. Oye, ¿y Julio? No, no, en todo caso... Pero Julio pinta, no, pero fuera el deseo. Julio cuando estaba en el colegio... Pinta... No, no, voy a preguntar. No es necesario eso. No, cosa buena. Pintaba... Yo sé que era... Pintaba para ser como conductor animador de televisión. O era más bien futbolista, no sé qué. El hombre la llevaba todo. Era guaripola. Era el rey. Era querido por los curitas. Los curitas lo querían mucho. Lo invitan a tomar desayuno. Era el regalón de los curitas. El rey de la alianza. Que no vaya para allá. El rey de la alianza, sí. De la reina. El rey de la reina. Todo el asunto. Siempre, siempre, siempre. El hombre siempre tenía arrastre en todo. ¿Y con mucha labia siempre? No. Era bien retraído. Y, de hecho, yo le fui enseñando que tenía que irse soltando. Y le dije, algún día podrías trabajar en un canal. Lo proyecté, digamos. Ah, tú lo proyectaste. Esa fue idea tuya. Es como el mentor. Lo hizo. Quiero ser más humilde. No es tanto así. No es tanto así. Él también tiene su parte. Tiene su talento. El hombre, aparte, tiene su carisma. Yo hice a Cuncesa. Ítalo. Sí, sí. Lo aprendí también. Bueno, nos fuimos complementando. Julito César, dime. Ítalo, cuéntale la historia que yo... ¿Puedo contar la historia del closet? ¿Puedo contar la historia del closet de...? ¿Puedo contarla? ¿Cuándo salió? Cuéntela nomás aquí. ¿Cuál de toda la historia del closet? ¿Cuál de toda la historia del closet? ¿Lo que ocurrió adentro del closet o cuando alguien voló al closet? La patábola ahora. La patábola ahora. La patábola ahora. Me gustaría contarlo porque es una historia muy linda. No se puede contar en la televisión. Queremos escuchar. Queremos escuchar. Ítalo, fluye. Estoy confascado también en algunas... Ítalo, fluye, cuenta. Hemos estado enfrascados en algunas peleas también. No, no, Monse. No, Monse. No, no, no. No, no, no. ¿No se puede contar? Eso no se puede contar y voy a reservar. Voy a reservar eso para un programa de noche. Para un programa de noche. ¿Pero no se pueden usar sino algo que se pueda contar? Pero algo que se pueda contar con Ítalo. No. No. Lamentablemente con Julio no se pueden usar cosas blandas. No hay como... Lamentable. No hay como suavista en una historia. Oye, con Ítalo nos conocemos de primero básico. Somos compañeros hasta cuarto medio. Y hemos logrado permanecer en la amistad. De 1815 más o menos. Hasta hoy día. Y cada vez que voy a Concepción, Ítalo me va a buscar aeropuerto, aunque vaya a trabajar. Y también cuando él viene acá, estamos juntos, nos reunimos. Hemos logrado una amistad. De hecho, ayer la noche estábamos conversando, estábamos hablando. ¿Y por qué, Ítalo, no quisiste ir al carretito de ayer de Julio? ¿Qué pasó ahí? ¿Al que te invitó? No, porque tenía que venir a buscar hoy día temprano a mi hijo. Tenía que venir a buscar temprano a mi hijo, así que no pude. Yo soy un padre soltero y vivo la vida igual que Julio César, solo. Y ya estamos haciendo como algo ya más reflexivo con Julio César. Estamos en una etapa de nuestras vidas donde queremos encontrarnos conmigo mismo, con cada uno en su interior. Entonces, en esa pará estamos con Julio César. Ah, están en una pará con una búsqueda espiritual. ¿Y el padrino de tu hijo es Julio? La negra te va a pegar, ¿ah? La negra te va a pegar, ¿ah? ¿Qué? La negra te va a pegar, ¿ah? No, si no anda. Ay, ahí está, perdón. Es que la reportera acá está estupenda. Lamentablemente. Entonces, mi señora falleció hace un tiempo y me quedé sola. Está al lado de la señora. Oye, guatón, ya. Vente para acá. Está toda la gente mirada. Vente para acá. Vente para acá al tiro. Oye, pero ustedes se parecen, ¿ah? No, en serio. Ustedes se parecen, ¿ah? Son ciertas cosas. Sí, sí. En algunas cosas, en algunas cosas. Yo, en el tema de relaciones, de pareja, cosas así, soy como otro estilo. Julio César. Ya. Julio César es más reservado. Así que... Ítalo, ¿y cómo ha llevado la viudez? Se me ha puesto... Eso. ¿Cómo ha llevado la viudez? ¿Cómo ha llevado esto? ¿La viudez? Si estos años ya... Mira, mira, bien. Bien. Lamentablemente, bueno, la Montse está en pareja. Yo supe, pero acá la reportera está soltera, me dijeron. No. ¿Estás hablando mal? Estoy llegando a todas partes mal, bueno. Tardes. Sí, sí, me espulta. Me espulta. Sí. Oye, ese es el problema que yo tuve. ¿Te acuerdas, Julio César? Siempre llegaba tarde. Sí, es verdad. Julio César, perdón. Sí. ¿Llegaban tarde a la misma mujer? Es decir, tú llegabas... Julio César siempre te ganó con la chiquilla. No. Le gustaba la misma y Julio César se te adelantaba. ¿Nunca hemos disputado a una mujer, Corita? No, Julio César. Siempre, siempre. ¿Sí? Siempre yo llegaba atrás de Julio César. Nunca adelante, nunca adelante. Era un mal que tenía ese... Bueno, ese hombre tiene una labia y hasta el día de hoy el hombre es un cantador. Bueno, y aparte un gran amigo. Es tal cual como lo conocí en el colegio, sigue siendo el mismo. Así que yo creo que hay personas que nacen con un carisma y Julio César tiene eso. Tiene el alma bonita, independiente, que es muy griego. Tiene un alma bonita. Ay, Ítalo, te pusiste, te pusiste, te emocionaste. Más allá del deseo, sí te emocionaste. Sí, sí, yo también tengo mi lado. Ay, no, pero Ítalo, no llores, por favor. Imagínate, tengo 38 años y me emociono. Está jodiendo porque no está emocionado. Tiene 38 años. Está imitando una emoción que no te engrupa, Dani. Está imitando una emoción. No, si me caen lágrimas. Le caen lágrimas. Me está contagiando como que me dio pena escuchar. Está mintiendo. Sí, es que tengo... Es que sí, estoy emocionado. Es que tú realmente, pucha, has sido una persona tan... Está mintiendo. Tan especial, Julio César, que... Estoy llorando. Quizás con qué va a salir. Está mintiendo. Párelo. No, Julio César. ¿Ah? Quizás con qué va a salir. No, no, Julio César, en serio. Si usted es una persona encantadora, imagínate donde nos vinimos a encontrar por coincidencia en la vida para poder hablar contigo. Yo, imagínate, afortunadamente ayer yo no podía, pero... Pero hoy día, mira, no, igual te saludo en la mañana. Afortunadamente no podía. Es una gran cosa. Y saludar a la Monse también, que siempre digo todas las mañanas la paciencia de Monse. Siempre sé cuando mi Julio César anda atravesado, cuando anda enojado, cuando va a partir mal la mañana, cuando la mañana va a ser buena. Lo conozco tanto, le digo, tranquilízate, le digo por el... Tienes que estar tranquilo por el WhatsApp, le digo. Tienes que estar tranquilo. Tú le dices, tienes que estar tranquilo, Julio. Sí, sí. Bueno, estos son mis compañeros de colegio, ¿ah? Sí, por los que más te conocen. Compañeros de colegio y todo. Sí. Bueno, bueno, Chiporro viene de Madrid, ¿no? Y tanta historia. Oye, ¿y qué? Sí, pero es necesario. Y tanta historia, Julio. Oye, pero ¿qué lo saca? ¿Qué hizo a Julio? Sí, es que me gustaría contarla porque realmente estoy abogado. Me había hecho tanto mal. ¿En qué cosas te he hecho mal? Y ya cuenta nomás. ¿Qué tipo de cosas te he hecho tanto mal en el público? No, es que he estado a tres... Casi cuatro veces de separarme por culpa de Julio César. Ya. Ya por mal camino. Sí. Ya. Y yo lo malo que soy como débil de carácter, entonces me dejo llevar de repente y me dejo influir por Julio César que tiene el temperamento fuerte en ese aspecto y me dejo llevar y ahí donde le abarro. Pero gracias a que estudiamos en un colegio como el San Pedro Noblasco, donde salimos brillantes alumnos como él y yo. Y con valores. Y con valores. Vuelvo a encontrar la luz. Vuelvo a encontrar la luz. Ya, de vez en cuando. Sí. Y con valores. Bueno. ¿Cuáles son esas tentaciones? Luisito Montse. Ítalo era acólito también, ¿ah? Ítalo era... ¿Los dos eran acólitos? Ítalo era acólito y... Pero, Ítalo, ¿cuáles son esas... ¿Cuáles son esas tentaciones por Ítalo? Ítalo... Julio César, a ti te colocaban los siete. Ítalo se pasaba horas y horas tomando desayuno con los párrocos. ¿Cuáles son esas tentaciones que cae Julio? ¿Ah? Ítalo se nomás. No, yo no era el que iba a tomar desayuno con... Acuérdate tú los retiros espirituales que hacías los fines de semana. Deja entender, Ítalo. Y después... ¿Ya? Y después saliendo con primero lugar y todo eso. No sé, habían igual, no sé, cuestiones igual... Cosas sucias. Con los profes. Yo creo que había maletín corriendo ahí. No, para entender. Entonces, Pulito era de los que iba a los retiros. Iba a los retiros y todo. Y recibía, en cierta medida, una recompensa. A muchos retiros. A muchos retiros. Ya. Es muy espiritual, Pulito. Algo ocurría que siempre... Siempre lo dejaban en los desfiles y él iba a cargo del estandarte y todo eso. Se habían movidas. Habían movidas. Seamos sinceros en hablar. Se habían movidas. Había movida interna. Sí, se había movimientos bajo cuerda. Que... Yo incluso estuve a punto de ir al arzobispado a hacer un denuncio, pero no quise al final. Me lo preferí callar, no más como siempre. Hasta el día de hoy guardo todo lo que... Lo que Julio César me hace hacer. Lo guardo, lo guardo. Me hace hacer. Pero estoy haciendo un diario, un libro, escribiendo un libro que se llama Julio César y sus vivencias oscuras. ¿Cómo se llama el libro? Julio César y sus vivencias oscuras. El libro negro de Julio César. El libro que pronto... Yo creo que voy a sacar cuatro ediciones. Cuatro, cinco ediciones. Sí. ¿Y ahí van a haber denuncias? Sí, no, sí. Es la OV de Julio César. El que no... Ya conversaste con personas importantes que van a contar historias. Hay mucha, mucha, mucha vivencia e historia de otras personas, sí. Relaciones. Mujeres que han sufrido corazones rotos. ¿Mujeres? Sí. Es que el hombre se hace querer. El hombre tiene labia, el hombre es encantador. Dios. Oye, me dijiste que una edición no era suficiente. No. Oye... Vamos, yo creo como en cinco ediciones, sí. ¿Cinco ediciones? El hombre se la merece las cinco ediciones en todo caso, sí. Yo le voy a pedir... Es como para ir al tomo... Oye... El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Es como una cosa... Ya tenemos que cambiar de tema, ¿eh? No, está súper bueno. Yo quiero preguntarle una cosa a Ítalo. Sí. Ítalo, no tenemos... Estamos todos felices con el tema. Sí, por eso, antes de irnos, quiero... No, Ítalo. Antes de irnos, quiero contar una historia de Julio César. Ya. Írtela nomás, Julito. Ítalo. No, no, no. Si con Julio César me dicen que no, yo voy a respetar. Ítalo. Entonces, después vamos a conversar. Yo quiero... No, quiero dejar metido, Ítalo. Si todos queremos saber... Yo quiero pedir públicamente que Ítalo me deje molestar con el tema. Con las machas. Porque cada vez que... ¿Con qué? Con las machas. Porque una vez me fui a comer a su casa una de las tantas veces. Sí. Lamentablemente lo invité a almorzar a la casa y no dejó ni una macha... Ni una macha con mayonesa que le convidamos. Era un platito, él venía almorzado. Se mandó cinco y nos dejó a nadie. Nadie. Sin comer. Nos dejó a todos sin comer machas. Mentira. El hombre es el chacal. Arrasó como siempre. El chacal de la mesa y chacal... De la macha. De la mujer. De la mujer. No, no he dicho eso yo. No he dicho el chacal de las mujeres, no. Él es un caballero de las mujeres. Él es un señor, un encantador. Un gentleman. Y la anestesia con su ojo claro que tiene. Y que mucha gente no sabe que tiene los ojos azules. Yo que se lo he visto tan cerca, tan cerca. Creo que eres el único, querido Ítalo, que ha estado tan cerca de Julio César. Sí, y de hecho... Y que lo he visto en todas las facetas, realmente. Facetas bien... Y el hombre lo felicito, ah. Lo felicito porque realmente la cancha y tiro al lado en donde lo pongan... Funciona. No, el hombre era un... Un 7. Un 7. Un 7. No, hasta yo lo admiro. Oye, Ítalo. No, es mi ídolo. Es mi ídolo. ¿Y en algún momento fue mala junta? Yo quisiera ser cuando grande como él. ¿En el colegio? Cuando llegue a tener la edad de él. En el colegio, por ejemplo, tu familia, tu mamá te decía... No te juntes tanto con Julio César. Era mala junta en algún momento, ¿no? ¿Qué? Cuando su señora estaba vida. Sí. No, si el Julio César alguna vez, cuando estuvieron en el colegio... ¿Fueron mala junta o no? Te decían... ¿Cómo vamos con los números, Julio? Y le cayó el retorno. Ya sabe, Ítalo. Pero, ¿estás escuchando Alamonse? No escucha a nadie. Ah, ya. Monse pregunta. Si puede llamar de nuevo al retorno, por favor, que no escucha. Monse, dígame, yo le transmito. Echémoslo así nomás y ya estamos terminando este bloque. No, vamos a seguir. No, vamos a seguir. No, estoy escuchando a ti. Si alguna vez... Si alguna vez... Si alguna vez... ¿Alguna vez le dijeron a él que no se juntara con Julio, porque era mala junta? Aló, aló. ¿Escucha algo usted? Aló. Yo tampoco. Estoy escuchando pasapalabra. O los comerciales. No fuimos comerciales. Es que este día no fue. Te prometo, este día no fue ídolo al colegio. Así que les doy el pase en el estudio. Estoy escuchando comercial. Estamos arreglando eso, pero le damos la foto del curso. Mira, pero igual... ¿Por qué yo estoy adelante? No entiendo. No, y la cara con que salí. Oye, Julio. Estoy con todas las niñas adelante. No. Y la profe, el abrigo de piel. ¿Por qué no entiendo esta foto? Me perjudica desde todo punto de vista. ¿Verdad? ¿Por qué estoy adelante con todas las niñas? Mira, no. ¿Por qué? ¿Por qué eras un galán? No. Julio. Totalmente chupamedia. Al lado de la profe. El único acá con las chiquillas. Esta foto te delata demasiado. Galán. Soy tan hermoso. Cercado siempre a las mujeres, a las chiquillas del curso. Y al lado la profe. Tal cual como te decía Ítalo. Haciéndolo bien. Yo creo que llegué atrasado. Yo creo que llegué atrasado a esa foto y la enchufaron ahí. No, estáis súper protagónicos. No, hola. Ella es la profesora de castellano, la tía Elena Díaz. Genial. La tía Elena. Gran profesora. Y muy motivadora. Muy linda. Muy ordenadito los hombres como de lado. Sí. A todos de lado. Oye, Julito. Pregúntalo si estaba la Yolanda. Sí, sí estaba. Pregúntalo si estaba la Yolanda también. Sí estaba. Sí estaba. Sí estaba. Sí estaba. Sí. Qué bueno que estaba la Yolanda. Ahí está. ¿La Yolanda fue el primer amor de Julio? No, compañeros, compañeros. ¿Quién fue la Yolanda? Aquí estamos en el colegio. Julio César no tuvo... No, es que ahí estábamos los premiados. Sí. Ahí estábamos los premiados. Sí, es que ahí están todos los premiados. Julio César siempre está en... No sacó premios, pero estábamos... Lamentablemente, Ítalo. Yo era de los que usaba pañuelos, era cuatrero, cuatro. Yo era de los cuatro, cuatrero. Lamentablemente. Lo que pasa es que no me llevaba bien con los curitas. Y todo. ¡Pero! 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 César siempre tenía ahí la ventaja de los siete. Puro siete. Especialmente los lunes. ¡Pero! Los lunes era el hombre... Después del retiro, Juan. Sí, el retiro espiritual. Muy bonito, sí, el retiro, porque llegaba bien el hombre. Sí, llegaba bien como distinto. Llegaba como inspirado en el tema. Yo pensé de repente que se podía hacer vocación sacerdotal o algo así. Sí, ¿ah? Pero bueno. Están escribiendo otros... Sí, se fue por otro camino. Están escribiendo otros compañeros, ¿ah? Están escribiendo otros compañeros. Quizás, Ítalo, ya deberíamos ir a buscar a... No, tú... Será el momento de... Te quiere sacar de cámara, Julio César, a como dé lugar. Pero nosotros te vamos a mantener acá, Ítalo. Nos interesa mucho la información que nos están dando. Julio César... Listo. Julio César, yo no voy a contar nada de esa fiesta que hicimos el... El... Viernes pasado, cuando viniste. ¡Oh! Flash, ¿te acuerdas? Una fiesta, Flash. Cuando tomaste a las 7 y tanto. Y te fuiste a las 5 de la mañana. No voy a contar nada, en serio, te lo prometo, Julio César. Así que quédate tranquilo. Tienes que estar tranquilo. Repita eso, repita eso. Tienes que estar tranquilo, Julio. Tienes que estar tranquilo. Tienes que estar tranquilo. Tienes que estar tranquilito, Julio. No voy a decir nada, hombre. No, en serio. Si ando tranquilo, se comprenderá a esta hora de la mañana. Ítalo, tenemos abierto nuestro chat de denuncia. ¿Verdad? Tenemos abierto nuestro chat de denuncia para que cualquier compañero que quiera contar algo, lo escriba. ¡El momento! ¡El momento! Oye, tú sabes que con Ítalo una vez... Con respeto. Yo estaba al aire acá. Con respeto. Monse, yo estaba al aire acá. Y una vez salió la historia del psicópata de... ¿De dónde, Ítalo? No, el psicópata de... De Viña. De Plasilla. De Plasilla. Era muy buena. El psicópata de Plasilla. Nuestro compañero Corso. Estábamos hablando en la mitad. Estábamos hablando en la mitad. Ítalo me dice... Me escribe, me dice... Oye... El bueno es compañero de nosotros. Y yo ahí empecé a hacer memoria. ¡Claro! El psicópata de Plasilla es mi compañero. Y yo dije... ¿Lo digo o no lo digo al aire? Y me escribe... Jorge, de repente me escribo. Y Jorge, me escribe también. Me dice... Oye, este era compañero de nosotros. No. Y todo. Pero Ítalo, el que más se acorda... Ítalo me dice... Pero dilo al aire que era compañero tuyo. No, ¿cómo es decir que soy compañero del psicópata de Plasilla? ¡Dilo nomás! Yo te mando historias porque este tiene buena memoria. Pero lo... Yo tengo mala memoria. No sé... Mejor memoria que he visto en el mundo. No, pero tengo memoria laboral. Ya. Memoria de pega. Cuestiones así. Me puedo acordar de todo así. Tú me decís... El ministro de tanto, de cada época, me acuerdo. No. Pero como cuestiones mías... Yo sé que te conviene no olvidar cuál es esa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, el psicópata... Sí, sí. Sí. Por no decir otra frase. Sí o no. Que tú me soplaste que era el psicópata de Plasilla. Ítalo me sopla y me dice... Oye, era compañero de nosotros. Sí, correcto. Ya, pero espérate. ¿De verdad era compañero de usted? ¿De verdad? ¿Y en la mañana te sopló las cosas técnicas? Oye, Julio César, no te olvides que en la mañana te sopló las cosas técnicas de la construcción... Ítalo, yo doy fe. ...de la edificio de niña, todo eso soy tu corresponsal. Yo doy fe porque hay un montón de cosas. Cuando usted es Julio, que no necesariamente sale al aire, me dice... Oye, aquí es Ítalo, por eso conozco tu nombre. Sí. Pero Ítalo... Y le muestro el teléfono a la Monse. Tú ves el matinal. Porque conocí muchas de las cosas de aquí. Es parte de tu rutina ver el matinal, ver a tu compañero y tu curso y amigos. Es que Ítalo se sacó la lotería, hay que sincerar. Sí, sí. ¿No trabaja ahí? Ítalo sacó la lotería, entonces el hombre ve el matinal. Si también hay que decir las cosas por su nombre, vos. ¿Ah? Si hay gente que también... Sí, sí. Igual tengo una vida sacrificada y a la una de la mañana tengo... A la una de la tarde tengo que levantarme y ir a trabajar también. Ya. A las cuatro después duermo siesta, entonces si no me pide el horario. Eh... Pero no es que me haya sacado la lotería. O sea, la única lotería que me saqué fue encontrar la mujer que me soporta hoy día y que me... Y que... Yo sé que ahora está ella en mejor vida. Y estoy solo en la vida. Pero... Y... Pero ya encerramos, ya está encerrado uno de los psicópatas. ¿Ya? ¿Nel punto? Dice tú. Sí, quedan algunos. Sí. Quedan algunos. Algunos trabajan en medio. Sí. Sí, estamos haciendo un trabajo lento, sí. Estamos trabajando con inteligencia. Oye... De a poco vamos a lograr encasillar a todos. Ítalo, el curso de usted era un semillero de psicópata. Dime. Era un semillero... Entró una manzana que cubrió un cajón entero. ¡Ja, ja, ja! Y yo por suerte me cambié de curso después. Me cambié de curso porque veía que iba mal encaminado en el tema. O sea, te fuiste salvar. ¿Encontrote la salvación? Encontré la luz. Sí. Me está escribiendo Tania que por favor te saquemos del aire. A la Camila, a varias personas. Oye, para escuchar lo que dice Julito, que Tania escribe y dice por favor saquemos a Ítalo del Life. ¿Dónde está Tania? Tania está en Concepción, sí. Era otra de las líderes y de las que tapaba todas las cosas de Julio César, digámoslo. Porque... Es cómplice. Sí. No, es cómplice de Julio César. Sí, yo no tenía nada que ocultar si aquí le tapábamos todo a Julio César. Todo lo que hacía él. Entonces... Y hay historias que también ella sabe de ahora, este último tiempo y que realmente da vergüenza contarlas en pantalla. Entonces, por el respeto al público de esta hora, no... Horario inapropiado también. Sí, yo creo que esto va por un programa tipo 6 de la mañana a 5. Un horario que nadie lo vea. Ah, claro. Ahí están mostrando a Tania en pantalla. A ver. No. No, no está. Sí, sí. Tania. Oye, pero... Monse. Monse, en todo caso... Sí, te escucho, Ítalo. Te siento tan cerca. No, Monse, en todo caso... En todo... Sí, en todo caso... Pucha, te felicito realmente porque has tenido una paciencia que te... Se te viene un futuro muy bonito, muy bonito porque yo creo que la vida te va a recompensar. En la otra vida se me va a recompensar. No, no, aquí en la tierra. Ah, en la tierra, ya. No, en la tierra. En la tierra te van a recompensar, sí. Pero yo soy como la mujer que más le ha durado a Julio, ¿no? Soy la mujer más estable en la vida de Julio, ¿no? Totalmente. Totalmente. Totalmente, totalmente. Ya. Y Julio César sabe porque me estuvo sentado en una radio, sabe que yo veo el aura de las personas y veo hartas cosas. Julio César, ¿tú sabes? Sí. Recuérdate en Viña, me estuviste viéndole... Entonces... Él sabe que yo veo muchas cosas y se te vienen cosas buenas porque has tenido una paciencia de oro. Oye, Ítalo, te quiero confesar algo. Es que Kastegui cuando llegó, Ítalo... Espérate, quiero dejar en claro, Monse, que a mí me encantaría decir que esto lo teníamos producido todo tiempo a la noche buscando a Ítalo, que fuimos a buscarlo a Conce. Eso no es así. Esto es un gran reencuentro. Pero me dicen que la gente en el lugar de denuncia en Twitter, creen, Ítalo, que tú eres un verdadero actor. Que prácticamente nosotros ahí te contratamos para que... No, soy un actor. Y no, podemos dejarle en claro a la gente que si creen que eres un actor, entonces dejarle en claro que estás absolutamente fortuito. Sí, no, yo vengo a buscar a mi... Efectivamente, vine y lo encontré acá, pero vengo a buscar a mi hijo, que lleva seis meses estudiando allá en España. Oye, Ítalo, ¿tienen unas fotos juntitos con Julio? ¿Qué? Para mostrarlo, para que nos crean, digo yo. Sí, lógico. Si se juntan tanto. Bueno, en la tertulia anoche no se pudieron ver. No, 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 pero... Si no fue. ¿Algún otro recuerdo? Voy a tratar de mostrar las fotos que se puedan mostrar, sí. Se puedan mostrar nomás. No, esa no. No. Esa no, Ítalo. No, y aparte es que... Ítalo... Siempre parece así si no tengo otra. Yo no mostraría el teléfono, ah. Yo no le mostraría el teléfono, ah. Yo no le mostraría el teléfono, ah. Te ventilas tanto, Julito. Voy a mandar, Ítalo, la foto que me mandaste antes... No, yo no quiero ver esto. Antes de que salieras al aire. A ver. A ver. Voy a mandar la foto que... A ver. La foto que mandó. Veo conversaciones. Antes de que... Secretillos, dígame. Voy a mandar la foto. No es correcto lo que yo estoy viendo. Yo no puedo transmitir lo que estoy viendo. Y la da ni ahí con... Ahí podríamos estar esa. Yo creo que no corresponde. No corresponde, Ítalo. Ayudemos a Julio. Julito, después vamos a conversar seriamente con ese celular. Yo no sé. Parece que no hay fotos juntos, pero hay muchas fotos de otras personas, Ítalo. No, 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 sí. Bueno, no, no. El templo de Julio en su casa no... Un templo, o sea... Un templo, sí. Especialmente la fiesta del gran hermano. Esa cuestión fue un templo, ¿ah? Sí. No, pero... Pero Julito, César, independiente de todo lo que he dicho, es un gran amigo. Un gran amigo, Tania. Con Tania lo queremos mucho. Y siempre nos hemos puesto con Tania, que es de Conce también. Eh... Que es una de las... De las dueñas de la revista Nos. Eh... Pero siempre nos hemos dicho que nos pusimos en la meta de sacar adelante a Julio en la parte sentimental, en la parte de que no se sienta solo y... Tu propósito. Tu propósito, sí. Y nos pusimos como un desafío en la vida y... Ha sido frustrante, hasta el momento no le ha resultado. Sí, los primeros pasos fueron como de frustración. Ya. Sí, los primeros pasos fueron de frustración, pero el hombre, como se ha ido poniendo... Han pasado los años, se va la carne poniendo más blanda. Ya. Y... En su caso... Y ahora el hombre como que está más permeable. Ya. Está más permeable. Hemos podido entrar en sus poros y... Y el hombre está escuchando. Está escuchando y está entendiendo que no todo es divertirse, no todo es pasarlo bien y no todo es la vida loca. Pero que hay límites. Hay límites. Eso es lo que no quiere entender él. Claro, tiene que... Él siempre... Y que deje trabajar un poco, porque realmente no sé qué significa para él el descanso. Sí, ¿no? No sé, Ítalo. No. El hombre parece que quiere... Quiere morir, pero trabajando y... Así, en ese ritmo, yo creo que pronto no nos va a quedar mucho Julio César para todo. Y la gente, como lo quiere tanto, va a tener que ahí apoyarlo. Lo primero es que el hombre le baje la pata al acelerador. Ahora estamos hablando en serio, Ítalo. Sí, yo... Pero no lo mates vos. No, 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 no. El hombre tiene para rato. Si el hombre... Mira, ojalá... Y cuando lo entierren, yo voy a pedir... Lo único que voy a pedir es que lo entierren boca abajo, para que no salga. En serio. Para que no tenga escapatoria. No le creas cuando está hablando en serio, Dani. Ítalo, viña. No le creas cuando está hablando en serio. No, yo no en serio. Yo le creo todo lo que le dice. No, pero es que no le puede creer. Él puede desde hoy para ser mi mejor amigo, Ítalo. No, de hecho, la Dani está invitada a Conce. Cuando quiera viajar. Y después se va al sur de vacaciones con nosotros y... Gracias por la invitación, acepto. Sí. La Dani, porque la Dani también merece ser feliz. Así que... Ahí estamos planificando. Me acaba de pasar un número en un papel. No sé qué significa eso, Dani. No sé qué entero. Y yo le creo todo, Julito. Pero Ítalo, acepto la invitación a Conce, feliz, dichosa. La mejor ciudad de Chile, Concepción. No, no acepte el Dani. Así que... ¿Qué? Que no acepte la Dani. Dice que no acepte. Que no acepte la Dani. Que no acepte. Qué peligroso. No. No, tú sabes, Julio César, que... Yo prácticamente... Tú sabes cómo me decían en el colegio. Y no lo voy a repetir, pero... Porque el horario no corresponde. Pero era como a mermelada o una cosa así. Del curso. Pabito. El pabito. Sí. Avispa te me andaban pegando... ¿Te hizo bullying el Julio? Cachamal, me pegaban en la cabeza. ¿Ah? ¿Te hizo bullying el Julio? Sí, Julio César, sí. ¿Era bulero? Sí, tuve un poco... Un poco de bullying el Julio, efectivamente. Porque, bueno, lógicamente él contaba con todo el apoyo de ahí... De los rectores. De los puritas. Entonces había... Había... Uno se sentía como botado. Era protegido. Era protegido, sí. Tenía su armada, su coraza. Entonces, lógicamente, nosotros nos sentíamos como el grupo B. El grupo B de la situación. Y el hombre ahí, como se hacía, como que llegaba tranquilito y no... Partía la labia y ahí quedábamos todos obsoletos. Quedábamos todos fuera del circuito. El hombre... Es un rey... Un rey de la lengua ahí. Tiene el... La palabra, el don de la palabra. Para que no se malinterprete. Tiene el don de la palabra. Ah, pero sí, poita. Lógico. Bueno, para hablar. Eso. Capítulo 8, versículo 4. Qué rápido que ya está llegando, ah. Capítulo 4, versículo 8. Primero de Juan. Ah. Sí. Ahí está llegando. Ahí llegó mi hijo. Ahí viene mi hijo. Ahí llegó. ¡Yanf! 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 Que se dé la vuelta. Estabas enojado conmigo. Porque no lo invité a ver Betis con Real Madrid. Lo pasó. Oye, sí. Mira, imagínate, fue a España y nos llevó a mi hijo a ver el partido. Lo invito. Como su sobrino. Julio, eso no sea sea 10 mingos de excepción y lugares. Estaba muy lejos. Estaba todo porque andaba acompañado. No, ya, te voy a seguir a estar, pero viste que es feo. No, es que ya sube todo, y esa es una espina que tengo en mi corazón, que no me importa. Pero aquí llegó el cachorro, que gracias a Dios lo pasó muy bien, se divirtió mucho, salió igual a la madre. Ahí viene, ahí viene, el encuentro. El encuentro. Gianfranco, después de seis meses que no veía. ¿Edad? 22. 22, ay, el abrazo. Hola Gianfranco, qué lindo reencuentro. Es como tu hijo, decía Ítalo, en July. Es como tu hijo, ¿no? Hay emoción. Ítalo tiene su corazón. Hola Gianfranco, ¿cómo estáis? Soy Dani. Hola, hola. ¿Cómo estáis? Todo bien. Oye, las maletas, ¿dónde las dejaste? La tía, andando. La tía. La tía, Diana. Sí. Es que Dios nos dijo que la mamá se fue para el otro lado. La tía, no es cierto. ¿Andamos con la tía? Sí, sí, la tía. También es cuentero, Gianfranco. ¿Qué tal solo de las tías? Solo, ¿no es cierto? Vivimos, vivimos solos los dos y nos cocinamos. Siempre ha sido una vida juntos. ¿Usted es bueno para cocina? Aprendí recién. Le enseña al papá, lo mantiene. Yo me encargo de él. Lo más difícil de todos. Pero no me dijeron que había quedado vivo, que se ha ido para el otro lado. ¿Es cierto, hijo? Que estamos solos todos viviendo una vida... Dolorosa. Dolorosa, sí. Que si alguien, alguna mujer que quiera cocinarnos, ayudarnos a llevar esta vida con mi hijo... Pucha, sería lindo, lindo, lindo. Gianfranco, te quiero contar rápidamente que hemos estado conversando con Italo, que nos reencontramos acá... Y que, en definitiva, está contando secretos, historias con Julio César, que fue un compañero primero básico. Entonces, ¿qué cosa? Saludos al tío Julio. Pero el tío Julio no te invitó a ver al Betis, ¿po? Ahí a España. Me faltó esa, me faltó el regalo de cumpleaños. Ahí quedó pendiente, quedó pendiente. Estaba ahí de cumpleaños ese día. Sí, sí. Pero me lo va a compensar al tío Julio, yo sé. Lo veré pronto. Oye, se quedó sentado en la solera fuera del estadio. Ese es mi huacho, no, el tío. Se quedó sentado fuera de la solera del estadio, mi hijo, y estaba de cumpleaños. Y yo le dije, hijo, anda, si el tío Julio César igual va a ser, tú sabés que él tiene mucha movida y siempre hace todo bajo cuerda. Y le dije, él te va a hacer entrar. Bueno, y tú, las dos, tres horas del partido, estuvo sentado en la solera, escuchando como la gente disfrutaba dentro del estadio. Gracias, Julio César. Está en otra ciudad. Oye, no, pero ya, a la vuelta lo vamos a empezar. Voy a llevarme a mi hijo, a mi cachorro, voy a pasar mi boleta ahora y voy a llevarme a mi cachorro a tomar desayuno y a disfrutarlo ahí. No te queremos soltar, Ítalo. No, es que la felicidad dura poco. La felicidad dura poco. Ítalo, te queremos. Sí, yo no, Julio César, que dura poco. Dura poco la felicidad. Te queremos, te queremos, aquí el equipo te quiere. Y yo también. Sí. Desde hoy eres de los nuestros. Yo felicito al equipo y me voy a rajar con todo el equipo con un asado, ¿ah? Oye, me voy a rajar con todo el equipo con un asado. En la casa de Julio César me rajo con todo, ¿ah? En la casa de Julio César. Porque el volantín de cuero, porque el volantín de cuero, yo sé que cuando se raja pide cuota. No, yo no, no está hablando de mí. Es verdad. Oye, buena camisa. No, 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 está hablando Julio, está hablando de mí. ¿Lo del lagarto tiene algún significado, no? Sí, esta es la primera que encontré en la mañana. Sí, ¿y lo del lagarto significa algo? La primera que encontré en la mañana. Me imagino. ¿Ah? Me imagino. ¿El lagarto significa algo? Sí, oye. Sí, no, es la cola la que me persigue, el lagarto ahí, la fuerza. Oye, Ítalo. Oye, pero, en serio, con todo el equipo, por la paciencia, le tienen a mi amigo, vamos a hacer un asadito y está prometido y para todo el equipo. Yo sé que son actos. Somos 50, somos 50. Pero ahí yo creo que uno de los creadores de este Julio César también es el Chicoco. Es verdad. Justo no vino hoy día. Justo estaba hoy día de... Está el día Paramount. Se pidió el día libre. Mira, cómo sabe, ¿ah? Viernes, sábado, domingo. Está bien, pues se lo merece el Chicoco, trabaja la entidad. Espalmó, espalmó. Algo tiene parecido a usted. Sí, sí. Yo creo que usted, tú, el Chicoco, de mi ser stand-up. Yo soy profesional. El Ítalo a Viña. Ítalo a Viña con el Chicoco. Sería hablando Julio César, igual está buena. Oye, Ítalo, ya pues. No, no, no. Vaya con... Ya, amigo. Un abrazo, Monse, un besito grande. Un beso, Ítalo. Y saludo a todo el equipo por el éxito que siempre han tenido. En tu nombre. Y especialmente esta belleza de reportera. Ay, que eres lindo, Ítalo. Así que me voy a ir a disfrutar a mi cachorro. Un beso grande y que le siga yendo bien en todo. Ítalo, con todo respeto te enamoraste. Para que ande con cosas. Te puse nervioso, Ítalo. Pero... El hijo te ha muerto la risa. Hijo, venga, dígale mamá a ella. Ande ya para que lo podamos mandar. Hola, mamá. Hola, hijo mío. Se encuentra la madre con el hijo. Oye, increíble, Julio César. Esta es la foto del equipo que se va de... Así terminamos. Aquí terminamos y seguimos rumbo al sur. Oye, cuando me contaste ayer que iba a buscar a Gianfranco, yo no sabía que la Dani iba a estar en el aeropuerto. Si no, le hubiese dicho, cuidado. No, por eso no te cuento que vengo a Santiago. Porque tú eres como... Como atracción fatal, no me dejas. Siempre que te presentes a mí, y me tenís chato con eso. Déjame respirar, Julio César. Yo también tengo vida. Yo también tengo vida, entiéndeme. Un abrazo grande. Chao, chao. ¿Cómo le fue a Gianfranco? ¿Cómo le fue a Gianfranco que está ahí al lado, no? Súper bien, aprobó todo su ramo, impecable. Gianfranco, cuéntanos un poquito de tu viaje, te estábamos esperando. Me fui de intercambio. ¿Venís con caña, di la verdad? Sí. Un poquito, un poquito pasado. ¿Dijé ya? La última noche había que disfrutarla. Sí, la despedida como corresponde, y más encima en España, en Valencia, pasándolo bien. Primera vez que viaja. Sí, sí. Y tanto tiempo, y solo. Entonces, conocer y estudiar, y otra vida, o sea, y recorrimos, no sé, lo pasamos. Oiga, Gianfranco, no se me aleje tanto, no se me ponga ahí tan nervioso. Pregunta, ¿qué fue lo que más extrañó de su querido papi? ¿Extrañó algo? Pero le pregunto primero. Sí, lo extrañé mucho. Yo amo a este hombre. ¿Qué puede ser? El humor, me faltaba el humor un poquito. Muy bien. No, pero somos muy juntas. Muy compinches. Con los tres cachorros, son tres en total, y nos llevamos muy bien los tres. Yo no sé qué extrañaba más, si a mi hijo o a mi tarjeta de crédito que llegara de vuelta. ¿Fue con tarjeta de crédito? Gianfranco, te fuiste con tarjeta de crédito. Me enfermo como me notificaba acá. Y siempre en bar, en bar, salió igual a la madre. Pero yo creo que esto hay que invertir. Esto hay que invertir, ¿cierto, Gianfranco? Fue una inversión. Oye, y los farreros, los farreros, Gianfranco, realmente, ¿es en virtud de la madre que en paz descanse o en virtud de su padre? No, en virtud de mi padre y de mi tío JC, que me han enseñado muy bien los dos ahí. Eso, yo le quería preguntar al Gianfranco, ¿cómo es el JC de ti? Muy bien, hijo, sí. Y ahora que encontramos a, bueno, la persona que va a caminar conmigo estos últimos años que me quedan y que nos vamos a dedicar a viajar, porque eso es lo que queremos, ¿cierto? Oye, y me quedó algo pendiente para preguntarle a Gianfranco, ¿cómo es el tío JC? Porque ahí Elita no nos soltaba alguna. Bueno, en los fines de semana, cuando era chiquitito, se iba a los retiros. Después tenía los beneficios, los curitas. Pero tú que has conocido otro JC, ¿cómo es el tío JC? Yo conociendo al tío JC, no, le falta amor, le falta encontrar la pareja. Lo mismo dijo tu padre. Antes de que tú llegaras. Te lo juro Gianfranco. Antes de que llegara tu padre, Nicolón. Vamos a verte la risa, Gianfranco. Perdón, tío. Yo sé que va a encontrar su alma gemela, no se preocupe. Falta el alma gemela. Y lo vemos muy solo, muy solo. Es que es bien... No será muy indeciso, Ítalo. No, no, no es que sea indeciso. Lo que pasa es que yo creo que en este minuto, porque antiguamente no era así, pero en este minuto yo creo que le gustaría... Concretar ya. Sí, en cada región concretar una. Tener una persona para llegar... Sí, porque lo siento solo. Yo creo que Chile le queda chico en todo caso. Y con todo lo que viaja. En cada capital. Me da lata que en alguna ciudad esté solo. Si él no está para estar solo. Entonces en cada ciudad debiera tener su embajadora. Para que no sufra esa soleada que hoy día. Claro, el tío J.C. no tiene ninguna embajadora. Por lo que supe, nada, 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 nada. Pero podemos ayudar. Siempre se puede. Sí, pues yo también te puedo ayudar por July. Dígame, Monse. No, es que en el verano vienen los festivales, como dice Ítalo, donde Julio viaja harto a lo largo de todo Chile. Entonces es importante lo que dice. Hay que trabajar por eso porque en cada ciudad tengo un amor. Sí, sí. Ahora nos vamos a preocupar de eso fuertemente. en que el hombre no pase de esa pellejería que yo paso, digamos, de estar solo en la vía. Y yo creo que Julito César en un minuto va a encontrar su puerto donde pueda atracar su barco. Atracar su barco. Manicero, pero barco. Manicero. Ítalo, la nena te está esperando. Oye, Julito tiene algo que decir al respecto. Está callado. Nunca lo habíamos visto tan callado. Junito lo habíamos visto tan callado. Y yo dejo que me... Nunca. Los dejo porque me voy a ir a tomar desayunito con mi hijo. Ya, Ítalo. Y a estar con él. Y Monse, un besito grande. A ti también, Ítalo. Y ya nos conoceremos en algún minuto. Y va el asado prometido. Julio César, por favor, no me dejen mal. Así que, organicémoslo. Un beso, Julio César. Julio César, lo quiero mucho. Cargar de cobrarlo, Ítalo. El equipo prendió al tiro, Ítalo, te lo digo. Sí, en la casa de Julio César. Porque no sé si tenemos otro local, pero... Sí, la... Esa... Ese... ¿Cómo se llama? De dos por dos. Ese patio de dos por dos. Ahí podemos hacerlo. Podemos estar apretaditos, pero igual... En esa mejora. En la mejora que tiene. Sí, yo sé que el equipo se va con camión y carro. El equipo se va con camión y carro, yo sé. Que son... No, y lo que más hay que tener es copete, pero vamos a hacer el empeño. Ya. Si yo... Un poquito nomás. Oye, como buen sureño, doy todo en la cancha. Todo por atender bien. Si no, no se hace. O se hace bueno o no se hace. Así que, gusto. Y te espero en la casa, mi amor. Nos vemos. Chau, chau. Chau, Ítalo. Chau, Ítalo. Cuídate, un beso. Gracias, cariño. Qué tremendo. Me llegué a emocionar. Ítalo. Un gusto. Oye, besito. Que disfruten en familia. Me llegué a emocionar. Mira ese abrazo. Mira ese abrazo. Ese reencuentro. Qué lindo, Julito. Nunca... Síganlo a la cámara. ...que había visto tanta, yo, querido Julito mío. La cámara a los pies. Quiero que la cámara a los pies un poco. Que la cámara a los pies... Que la cámara a los pies... Ay, la vi. Ah, pero vinieron todos los cachurros, po. Mira. Nos mira la Tati a la distancia. Ahí está, po. Y sí, espérame, espérame. Me voy a tener que ir de... 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 Hermana... ¿Cómo se llama hermana? Hermana Sandra. Hermana Sandra. Hola, Sandra. ¿Cómo estás? Oiga, ¿usted es la hermana de dónde? Sí, sí. La hermana chica. La hermana chiquitita. Sí, la hermana menor. Oye, un encanto a tu hermano. Sí, amoroso él. Se falleció mi señora y ella... Como que se ha hecho carros de ayudarnos. Nos dijo que estaba viudo. Lo mato, ¿no? Lo mato. Públicamente. Y nos vamos a ir a vivir los tres. Nos vamos a ir a vivir los tres. Qué lindo, lindo. Oiga, Tatiana, ¿cierto? ¿Sandro o Tatiana? Tatiana era la otra. Yo la estoy amarrando. Pero es que... Estoy dejándola embarrar. Es que yo no entiendo nada. Púítalo. Sandra es mi hermana. Sandra, ya. Sandra, súper simpático de tu hermano. Nada que decir. Bueno. Un amor. Esta villana me gustó. Oye, como buenos periodistas. Te perseguimos un poquito. Y la cagaron, ¿ah? Y capaz que se encuentren con otra hermana más. Hermana del camino. Julio. Julio debe ser cómplice de todo esto. No. Pero el niño. No. Lo juro. Es que, ¿sabes qué? Pero si otra vez... Nosotros siempre para estas fechas venimos al aeropuerto. Porque si Julio dice que no tiene nada que ver. ¿Por qué tiene que meterse acá? No sé. No sé. Como que no le creo. Como que no le creo. Te lo juro. Te lo juro que nosotros siempre venimos en esta fecha de reencuentros. De la gente que se reencuentra, que viaja al extranjero y todo. Y él llegó solito. Y tal vez me vino a cobrar una plata y yo me asusté. Te lo juro. Me dijo, oye, dile a Julio que que me pague. Y yo así como, Diego, no hay que sacar a esta persona al aire. Eso fue lo primero que le dije a Diego. Te lo juro. Es que el PDE toca a mucha gente y te pide que le devuelva una plata a Julio César. Vamos a ser famoso y vámonos, 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 ya. Vámonos pa' la casa, vámonos pa' la casa, ¿cierto? Ya que le vaya muy bien. Venga, nos vemos. Yo me quedo acá porque tengo que acompañarla acá porque viene una... Que le vaya bien. Lo acompaño al tiro. Oye, la producción quiere que me quede acá, entonces... Chao. Oye, qué lindo que ande la familia. ¿Tu cuñazo? ¿Mi cuñazo? Se van a llevar a todas rajas. Ustedes tienen mucha onda, mucha onda. Me falta un retoño atrás. Oye, ah, son amigos. ¿Ustedes son hermanos? Sí, hermanos los dos. Hermano. Ay, qué lindo. La familia rara. La familia rara. Rara la familia. Pero una pregunta en serio. ¿En verdad son hermanos o me estás mintiendo? No, le estoy mintiendo. Son amigos. ¿Qué eres? Somos compañeros de Yagi. Ah, qué lindo. ¿Y también te fuiste? Sí, no todos nos fuimos a España a estudiar y volvimos a reír. ¿Te reforzaron ahora su amistad? Sí, reforzamos la amistad. Oye, tremenda maleta. ¿Qué cosa? Atrás está el hermano de Ítalo. El hermano de Ítalo está en Camulana y también. Y ahora están acostumbrándose a hablar acá en español. Pregúntale por el hermano de Ítalo. Está con Camulana el otro hermano. ¿Ese también es hermano? Sí, es un hermano que tuvimos... Hermano, brother. Hola, hermano. ¿Cómo estás? Ven, 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 que se ayuda, ven, con eso. ¿No habla español? No, habla poquito español porque lo tuve... Fue un descuido que tuvimos ahí. Y nos fuimos... Un día que nos fuimos a una fiesta así, nos quedamos borrados. ¿Habla español? El español... Poquito. Poquito. Mucho calor. Ahora lo haché y va para el calor. Es que afuera hace calor. ¿De dónde viene? ¿Qué cosa? Él está muy feliz de estar acá en Argentina. ¿Sí? En Argentina. En Chile no hay calor, sí. En Chile no hay calor. Empezamos el verano, mi amor. Ayer, verano. Summer. Summer, summer. Llegó hoy día el verano, hermano. Va a tener que desabrigarse, sí, porque si no fuera sea... No, no, sí, lo que pasa es que el hombre igual estuvo todas las noches esperando a mi hijo también. Sí, entonces tenía más frío, sí. Más chichío. Oye, tu hermana como que escapó. Sí, parece que no le cayó buena la talla. Le voy a comprar un café. Dice que se quede nomás. Sí, lógico. Vaya, andate a comer. Lo que pasa es que ella cuando me ve feliz es como que no lo soporta. Sí, ese es el tema. Ver a la felicidad al hermano. Ver al hermano feliz. Es como un celo de familia, de hermandad. Ese celo siempre está. ¿Cierto? Pero te lo tienes que ganar. Si te lo vas a ganar, yo sé que tú tienes carisma y aparte que eres tan estupenda. Oye, gordo. Oye, me acuerdo mucho a tu mamita, hijo. Nunca pensé que... Yo no te quiero escuchar en el estudio, a ver si me pueden llamar de nuevo. No los escucho. Pero sí. Oye, ya si yo estoy invitada, ¿cierto? A Conce, ¿cierto? Me autoinvité. Obvio, obvio. Bueno, siempre bienvenida mamá. Mamá. Inaugurando, nos vamos a Alicán por un mes a inaugurar la lanchita, así que bienvenida para que vaya a tomar sol. A Alicán Rai. A Alicán Rai nos vamos un mes. ¿Siempre veraneado a Alicán Rai? ¿En serio? Cerquita de Pucón, Villarrica. No, no, a nosotros nos gusta afuera, nos gusta más campo. Alicán Rai nos vamos siempre todo el tiempo un mes a estar con los cachorros y estar al aire libre. Así que no es tan concurrido como Pucón, pero nosotros somos... Se junta mucha gente. Sí, sí. Y otro ambiente. Acá es un ambiente más tranquilo. Hay familia. Familia, sí. Sí. Y como yo soy malo para comer, entonces por lo menos se nota, ¿no? Está flaquito. Estoy en los huesos. La dieta te funcionó. ¿Qué cosa? ¿La dieta le funcionó? Está funcionando la dieta que le recomiende. Bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¿Cómo anduvo, cómo anduvo? Oye, el tío Julio César cuando va a la casa a almorzar, ¿cómo es para las machitas? Come poquito, come poquito el tío Julio también. Dice... Tu papá dijo que se había comido todas las machas, no las había dejado a nadie. Los asados también es parecido, así que... Oye, pero ¿cómo te pelan, Julito? Sí, sabe cómo maltratarse. Y para las carnes, las cocidas y las crudas es mandado a hacer. Oye, pero solamente un dato, ya que le estamos buscando parejita a Julio. ¿Cómo a una chica lo puede sorprender con un buen plato de comida? No. Hay como... No. ¿No? No, no importa. No necesito hacer aseo, no necesito hacer nada. No tiene que hacer nada. Lo único tiene que respirar y hablar. Respirar y hablar. ¿Y hablar algún tema en particular? No, tampoco. Lo importante es que sea buena para... ¿Cómo te dijeran? Buena para... Para hacer deporte. Eso. 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 Y buena a caer. Buena, buena para la parte sentimental. Ah, ya. De piel. Regalona. Julio César es muy de piel. Es una persona muy de piel. Muy cariñoso. No sé qué le faltó en la vida, pero él está muy falto de afecto. Pero Julito es como mamón. Sí. Aquí vamos a decir una cosa con la otra. Mamón. Pero fíjate que igual lo felicito por la cercanía que tiene con sus cachorros. Pero que se vaya. También él tiene muy bonita relación. Pero en la parte, en la otra parte... Es donde vaya. El hombre es mamón y como cuando ve esa contención, cuando ve que alguien tiene contención, él como que se apega a eso, como que quiere... Yo sé que tú no estás con retorno, porque ahí le sacamos el retorno, pero Julito dice, Dani, que se vaya. Bueno, si ustedes me vinieron a buscar, yo estoy en la puerta. Señor televidente, por favor, entiendan, yo me iba. Estaba en un momento íntimo y como siempre la prensa, cagando los momentos íntimos. Y vamos a hacer una cosa con dos. Cagando los momentos íntimos. Yo estaba en la mejor parte con mi hermana, con mi hijo, la parte más bonita, y llega ella para enchecarme otro papel donde me escribe una hueá que realmente no lo voy a decir. La cagaste es lo que me escribí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, yo la embarré. Es que yo quería ver el abrazo nomás, pero vi a otra mujer, entonces ahí descubrí a tu hermana. Sí, lógico. No, es que vine vos... Yo, como te dije, quise venir con mi hermana por un tema de que estuviéramos en familia. Pero igual no pensé acá en Santiago y en el aeropuerto a encontrar el amor de mi vida. ¿A quién se refiere? Desde que te vi, que te quiero. Y más encima, bueno, para cantar. Y más encima, el hijo que había perdido lo vengo a encontrar acá también. Sí, pero todavía nos está esperando el hijo. Yes. One moment, please. One moment, please. ¿Qué significa eso? ¿Lo he escuchado? Es como... ¿Voy y vuelvo? Espere un momento. Ahí está. Así que... Que lo disfruten. Muchas gracias. Y como lo que me escribiste en el papel, te espero ahí a la once y media. Ahí, quedamos de acuerdo. Sí, diez cuatro. Código. Código. Que le vaya bien, Gianfranco. Muchas gracias. Saludos. Que los voy a dejar. Saludos a todos. Algo íntimo. Ya. Es que no habla español, pues si me dijo que no habla español...